buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos otro vídeo esta vez os voy a hablar sobre el gabinete de curiosidades de guillermo del toro es una serie que ha salido en netflix hace poquito también hace menos de un mes ha salido para halloween para ser más exactos dada la fecha pues bueno ha venido bastante bien esta serie y lo que vamos a ver es como siempre un pequeño resumen sin spoilers y luego un resumen con spoilers básicamente los spoilers como siempre no van a ser grandes no os voy a contar cómo acaba la serie de las historias ni las cosas pero sí bueno vamos a repasar un montón por encima pues un poco de que van y va a haber algún pequeño spoiler que digamos alguna pequeña referencia pero aún así vais a poder ver la serie porque es lo que yo quiero que sepáis de qué va la serie o la película y así pues podéis elegir de verla o no bien resumen sin spoilers lo primero no tenéis que saber quién es guillermo del toro para poder ver esto no tiene nada que ver pero bueno guillermo del toro es actor director guionista hace de todo un poco y si en esta serie él hace de actor él es el que bueno actor entre comillas se le aparece el principio de cada historia y te cuenta pues un poco de qué va la historia una sinopsis básicamente la sinopsis que veis por aquí así un poco y luego de esta sinopsis qué más comentaros yo si eso nos enseña un poco la sinopsis lo que estamos viendo ahora básicamente en pantalla es así un poco un resumen de cada capitulillo que esto no es spoiler porque sólo son escenas sueltas no tenéis ni siquiera sonido y ya está no hace mucho más aparecer al principio y ya está o sea que por eso bueno hace de medio actor se podría decir es más bien una especie presentador como una especie de voz en off pero que aparece al principio de los capítulos y ahora mismo no estoy seguro si al final porque no me acuerdo bien de qué va la serie pues son es tipo black mirror pero de terror o sea son capítulos individuales cada uno es no estoy individual de diferente duración 35 minutos 45 una hora luego ya nos metemos siempre en horas pero los primeros por ejemplo son cortitos 37 minutos e incluso el de 45 se hace bastante llevadero y luego ya nos metemos en capítulos de una hora o sea es como una película corta cada uno entonces tendrías un total de ocho películas cortas básicamente u ocho capítulos largos y cada uno es independiente no tiene nada que ver con el anterior cada uno tiene su propia trama y digamos que tocan diferentes cosas del terror pues tenemos rituales satánicos tenemos entes de otros mundos tenemos posesiones de cuerpo tenemos de todo de todo de todo de todo entonces nada por eso está bastante guay la serie la verdad yo la recomiendo si te gusta el terror la recomiendo hay capítulos que son más llevaderos y otros que tienen más gore tienen más cositas por eso la serie es más 18 también hay desnudez creo que en alguno no recuerdo muy bien tema de sexo como tal no hay creo que no he visto ninguna escena yo sigo que no me acuerdo muy bien y eso que la he visto hace dos semanas sí para halloween fue bueno hace una semana dos semanas vamos a decir una o dos semanas pero es que no me acuerdo ya pero bueno básicamente eso que espais que es una serie más 18 entonces yo con niños pequeños o gente pequeña no la vería y a gente que no le guste lo macabro porque aunque no haya gore como tal san no te van a descuartizar alguien en pedacito por pedacito y lo vas a ver todo de manera explícita sí que hay escenas que son perturbadoras se podrían decir esa es la descripción entonces que sepáis lo que os vais a encontrar es eso una serie de capítulos individuales de momento 8 son capítulos perturbadores tocan diferentes diferentes puntos de del terror y nada eso sería un poco el resumen sin spoiler y que está muy bien la verdad lo recomiendo está muy muy guay no sé por qué no le he dado todavía mi dedito para arriba pero la verdad es que me encanta la serie está muy muy chula y ahora mismo pues se ha quedado pillado por algún motivo de la vida pero bueno lo volveremos a poner le he dado el dedito arriba y netflix ha chiflado ha dicho esto desconozco qué es así que vaya vamos a ver dónde la tengo aquí son cositas que voy viendo os iré comentando de todo un poco bien y ahora vamos a pasar la parte con spoilers el vídeo como veis va a durar poquito bien aquí tenemos la parte con spoilers pues vamos a ver un poquitín de que va cada cosita vale yo los he visto todos los ocho bueno creo que el octavo no se puede ser que no pero bueno vamos a ver un poquito no os voy a contar lo que pasa en cada uno exactamente simplemente un poco por encima para que entendáis la sinopsis bien el primero que tenemos es el trastero 36 que básicamente pues este señor participa en subastas de trasteros se hace con un trastero y resulta que ese trastero pues pertenecía a una persona que hizo cosas cosas con contemos a que hizo rituales del más allá se podría decir no os quiero contar más pero eso básicamente es él encuentra este trastero y dentro del trastero pues encuentra cosas del más allá y bueno y pasan cosas esto básicamente que sepáis es tipo eso tipo rituales y posesiones bueno no sin posesiones también bien ratas de cementerio esto del trastero 36 es un poco actual o sea quiere decir podría ser hoy día me refiero ratas del cementerio es más antigua está basado en una época un poco más antigua y este señor es un asaltador de tumbas un ladrón de tumbas de hecho te lo pone aquí y nada él está obsesionado con una leyenda que hay de las tumbas de que las ratas se llevan los cuerpos o sea una vez que entierras a alguien porque en esta época se enterraban no sé no no se prendía a fuego a la gente no había crematorios y estas cosas entonces se enterraban a la gente y la rata se llevaba a la gente eso es lo que te cuenta la sinopsis y eso es con lo que con lo que él está obsesionado entonces nada básicamente le pasa cosas porque él también es ladrón de tumbas entonces intenta robar antes que las ratas roben los cuerpos y ahí pues pasan diferentes cosas entonces aquí vais a tener ratas vais a tener cuerpos muertos y ese tipo de cosas la autopsia es curiosa la autopsia tenemos posesión de cuerpos y bueno con entes del más allá bueno entes del más allá no entes de extraterrestres básicamente hay una cosa tipo venom que llega a la tierra por diferentes motivos y empieza a poseer cuerpos pues sea una persona y luego de esa persona va pasando en otra en otra en otra y para pasar de una persona a otra digamos que por el medio pues hace la morición entonces pues eso básicamente y nada un sheriff investiga uno de estos casos contrata aún como se dice a un forense a un forense suyo que conoce amigo viejo amigo tal para bueno para que vea qué ha pasado con ese cuerpo que haga la autopsia extraoficial también oficial pero también extraoficial para él y aquí es donde el señor forense pues descubre este ente y bueno y pasan cosas hay un enfrentamiento un enfrentamiento entre el forense y el ente es bastante gore es bastante sanguinaria a ver no es exagerada pero sí que hay hay cortes hay sangre hay alguna víspera creo vísceras vísceras eso vísperas no vísceras entonces bueno que sepáis que en esta hay sangre hay sangre y hay cuerpos cadáveres y demás la apariencia también es un rollo un poco de posesión pero es más bien que ya está perturbada mentalmente la prota y ella trabaja en un banco y está obsesionada debido a sus compañeras en parte con el aspecto físico entonces ella quiere ser perfecta quiere ser eso perfecta la más guapa la más perfecta la piel de porcelana lo típico ser perfecta en este tipo de cosas ella está casada tiene una relación pues bien quiero decir ella está feliz con el que está casado también está feliz con ella entonces ahí no hay problemas pero ella se obsesiona con eso y debido a eso se perturba mentalmente se trastorna no me acuerdo todo el final eso es curioso y bueno se trastorna mentalmente y se obsesiona con una con una crema que al parecer si te pones la crema por todo el cuerpo durante el tiempo necesario pues te vas a volver perfecta ella se empieza a poner la crema pero al principio le hace como una especie de alergia y al lugar de ponerse perfecta es al contrario le empieza a salir ronchas y se empieza a poner roja entonces esta es un poquitín asqueros y ya esas partes cuando ves cuando la ves a ella toda roja con ronchas y demás a mí al menos me ha dado bastante asco porque no se corta no es simplemente maquillaje se nota o sea es como ronchas y encima ella rascándose intentando quitárselas es eso es asquerosa pero bueno la serie la peli esta o el capítulo este va básicamente de eso la apariencia ella se obsesiona con dicha crema y al final pues pasan cosas y al final la crema bueno al final el final es un poco complicado no me acuerdo muy bien pero no queda muy claro si ella se ha imaginado cosas o la crema tiene digamos como vida propia y hace también cosas perturbadoras entonces un poco rara también por el medio te digo que aquí hay asesinatos en la apariencia hay asesinatos y vais a ver cuerpos de animales y no animales descuartizados bueno descuartizados no pero abiertos en canal y sacándole las cosas de dentro eso que lo tengáis en cuenta entonces vais a ver aquí sí que vais a ver entrañas es un poco asqueroso no es mucha escena pero es asqueroso el modelo de pigman esta es una especie de retrato de dorian gray más o menos lo mismo y básicamente hay un bueno es que el prota está por un lado y luego el lente o la persona malvada o el otro prota está por otro lado hay como dos protagonistas uno es un pintor un pintor normal que se le da muy bien y nada y pinta bien tiene una vida normal vale con su familia su mujer su esposa su todo y luego por el otro lado está big man que big man tiene su tiene su pasado su pasado perturbador su pasado misterioso su pasado raro y gracias a eso digamos que quedó trastornado y él también pinta pero él no pinta normal o sea donde tú por ejemplo pintas un modelo pues hay que tener en cuenta que es la época de las pinturas o sea no hay fotografías todas estas cosas entonces se hacen autorretratos o retratos y este tipo de para finales entonces él pues si pinta un modelo lo pinta normal o sea el pintor normal lo pinta normal con dos manos dos pies en la postura que esté etcétera pues pigman no pigman pues pinta el mismo modelo en lugar de dos manos pues igual le pone seis manos igual lo pinta apuñalado lo pinta con heridas o pinta cosas muy raras muy extrañas y también pinta entes que no son de este mundo o sea pinta monstruos también según él esas son las cosas que él ve porque al parecer pues bueno tú pintas lo que ves la gente normal pues pinta el modelo normal y él pinta pues estas cosas misteriosas que es lo que él dice que ve no voy a contar más porque contará ya cualquier otra cosa más sería decir el final o decir cositas pero eso aquí el terror es más psicológico no sé si hay algo de sangriento o por el estilo pero es un terror muy psicológico porque ves el pintor normal will will se llama no lo sé sí porque richard pigman y entonces will es el otro no me acuerdo los nombres pero el pintor normal bueno se hace amigo de pigman a la fuerza al principio se llevan bien pero luego pigman se sesiona con él y es el típico de no yo soy tu amigo hasta la muerte aunque tú no le hables y lo ignores entonces will digamos que él cuando ve un cuadro un red un cuadro de pigman de richard pues oye como que el cuadro le habla y empieza a volverse loco empieza a chiflar de la cabeza entonces vais a tener este tipo de terror psicológico y bueno nos quedarían otras tres uff no sé por qué estás no me parece la barrita debajo porque están vistas sueños en la casa de la bruja brujas vamos a hacerlo rápido brujas veis un poquitín la sinopsis y es un poco lo que hay años después de la muerte de su hermana gemela un investigador intenta traerla de vuelta sumergiéndose en el mundo siniestro misterioso con la ayuda de una droga básicamente cosas de brujería cosas de hechizos cosas de brujería y nada la sinopsis es lo que veis lo que os pone ahí bueno desde lo que va más que antes sin haceros más spoilers la visita un hombre rico y solitario recibe a cuatro invitados en su lujosa mansión para vivir una experiencia única pero pronto sus curiosidades se convierten en horror pues más o menos lo que veis se encierra con cuatro personas las cuatro personas al final no son lo que aparecen no os voy a contar mucho más y bueno hay alguna escena curiosa vamos a decir curiosa para no hacer mucho spoiler el murmullo aquí creo que era donde escuchaban voces sí después una trágica pérdida la horn y los ornitólogos nancy y edgar me gustó lo de edgar porque es edgar alan poe no se me gustó no tiene que ver pero me gusta entonces me gustó llegar a una casa aislada para estudiar pájaros pero la historia del lugar revela dolor y terror y bueno básicamente empiezan a escuchar voces murmullos como lo dice el propio título ha estado un poco de mal rollo también tiene este rollo este rollo psicológico porque te empiezas a obsesionar los pájaros también de fondo tocando las narices y bueno está bastante guay es mucha tensión la de murmullo también es mucha tensión así que bueno un poco el resumen sin contaros todo lo que sucede es esto tenéis un poco de todo como hemos dicho tenéis entes o sea tenéis rituales con posesiones ratas que se llevan cuerpos venoms o sati entes de otro bueno extraterrestres que poseen cuerpos obsesiones y trastornos mentales cuadros malditos brujería hechicería todo este tipo de cosas este tipo crudo más o menos bueno básicamente se encierra con cuatro personas y pasan cosas misterio y luego pues también el terror este tipo psicológico y con muchos ruidos muchos ruidos por todos lados no sabes que es verdad no sabes que es que es ficticio y bueno está bastante guay yo lo recomiendo a quien le guste el terror recomiendo los ocho capítulos yo por ejemplo los he visto de una tirada bueno he hecho una pequeña pausa porque serían ocho horas de una tirada y decir que es bastante cansado porque es los capítulos tienen muchas cosas entonces bastante cansado yo recomiendo ver uno dos por ejemplo al día luego hacéis un parón veis otro día o veis uno por la mañana otro por la tarde y disfrutarlos porque están muy muy bien y esto pues sería el resumen y sería mi opinión sobre el gabinete de curiosidades de yermo del toro recomendadísimo por supuesto esta es mi opinión sin spoilers vale partir de aquí es opinión en general de este tema para los que habéis saltado a esta parte pues para que lo sepáis y recomendadísimo como he dicho a quien le guste el terror por supuesto son pequeñas películas a quien le guste las series tipo black mirror con capítulos así individuales pues van aquí estáis viendo escenas y veis que hay algunas que son más más asquerosas que otras por eso os ha avisado a quien le guste series tipo black mirror que son capítulos individuales y capítulos y cosas adultas pues esta serie también recomendadísima y nada no sé qué más deciros espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que es compartirlo dejar lo que harás abajo en los comentarios y nos vemos a la próxima